Fue aprendido a usarla, ya no hay problema que ofrece de hadas Quien venga y contra mi, que seguro sea de mi Yo la he usado en guerra hacia esta tormenta Ella me ha abierto un camino, me llena de fe Y ahora salto victoria, porque abro el lenguaje libre Y ahora abierto su gloria, cada vez que me salgo en poder Los muros de cada vez, las muertas de nada se hacen Fue aprendido a usarla, ya no hay problema Un amuleto de suerte no es un objeto que cargue conmigo Es la palabra, como Dios me habla Yo he decidido creerle, y ahora todo cambio de repente Cuando yo canto, el diablo se caña Ahora me encuentro en medio de tu campo de guerra Haciendo conmigo ¡Gracias!